Miles de aficionados colombianos acompañaron en diferentes parques de Bogotá, la capital, a su selección nacional de fútbol en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, disputada la noche del domingo contra Argentina en el Estadio Hark Rock Stadium de Miami, partido que culminó 1-0 a favor del equipo albiceleste. El Parque Simón Bolívar fue el punto de mayor convocatoria con cerca de 25.000 asistentes que comenzaron la jornada en medio de un ambiente festivo sustentado con la esperanza de ver coronar por segunda vez campeón a su equipo en el torneo de fútbol más antiguo del mundo. Momentos de tensión, cánticos de ánimo y banderas de todos los tamaños matizaron la transmisión presentada en tres pantallas gigantes dispuestas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el principal parque de la ciudad, logística que repitió en otros puntos de la misma bajo la custodia de 2.500 efectivos de la Policía Colombiana. El vibrante encuentro, que se extendió al tiempo suplementario luego de que los 90 minutos reglamentarios culminaron en 0-0, fue sellado con un gol del Autoro Martínez a los 112, dejando sin posibilidades al equipo colombiano que buscó, sin conseguirlo, el empate hasta el último minuto del partido. Lamentablemente nos llevamos a esta derrota, estábamos muy ilusionados con la selección y pues que más se puede esperar, seguir apoyando, seguir dándole amor y cariño y esperar un tiempo a que la selección tenga un poco más de coraje, más de gallardía, un poco más de mística también. Mucha tristeza, pero igualmente felicidad al equipo por el juego, demostraron buen fútbol, pero pues no se los dio, pero hay que aplaudirlos también. Muy triste, muy triste, pero igualmente contento por lo que tenemos en la selección. La selección colombiana llegó a la final luego de derrotar a Paraguay 2-1 y Costa Rica 3-0 e igualar 1-1 contra Brasil en la fase de grupos. También goleó 5-0 a Panamá en los cuartos de final y venció por la mínima diferencia a Uruguay en las semifinales. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.